Yo no sé lo que le hicieron al EBR, pero está pegando muy rico Y hoy te voy a mostrar su mejor clase, la mejor clase que he probado hasta ahora en la temporada 3 de Warzone Aquí te la muestro, tenemos el primer cañón, lo vamos a ajustar, aquí le ponemos así como ven en pantalla También tenemos el silenciador Polalfire, lo vamos a ajustar Y aquí lo ponemos como están viendo en pantalla, muy importante, la mira OPV4, la ajustamos Y la ponemos en lejano y en velocidad al apuntar con la mira También tenemos la culata, la primera, la vamos a ajustar Aquí la ponemos full estabilidad al apuntar y móvil y velocidad al apuntar con la mira También tenemos 15 balas, que es lo recomendable, ya que ven con el alma muy lenta Así que 15, está bien yo creo, así que aquí se las dejo Primero quiero que vean el gameplay y después si les convence, entonces vienen y se la ponen Así que mi gente, dentro gameplay Te regalaron sub black, creo Pobre tipo Ah, pero tú eres un loco, que te tiras de paracaídas como Rambo Corre, corre por tu vida, maldito Loco, yo no tengo el piso, yo estoy aquí alante, ¿qué pasó contigo? Yo no tengo el piso, loco, ¿qué pasó? ¿Cuántos beats te enseñas tu calzón de pobres pongas? Es que mi calzón de pobres pongas estaba Donde 5, 2, 2, 1, des alcanza Donde 5, 2, 1 Donde 5, 2, 2 y 2 Donde nauja Donde 5, 2, 3 Donde 5, 2 Donde 5, 2, 1 Donde 5, 2 Donde 5, 2, 1 Donde 5, 3 ¡Adiós, Popo! ¡Adiós, Popo! ¡Adiós, Popo! ¡Adiós, Popo! ¡Adiós, Popo! ¡Adiós! ¡Adiós, Popo! ¡Llegamos! ¡Muerto otro! ¡Loco, ¿qué enemigo?! ¡Muerto este! ¡Matamos a este! ¡Compramos la otra arma! ¡Mira este cabrón! ¡Loco, él tiene una reina al lado y no le di para la reina, pero a mí sí, loco! ¡Los maté con la granada! ¡Los maté con la granada, perro! ¡Los maté con la granada! ¡No, mí me asusto loco este tipo! ¡No puede ser, chat. Chat, que susto Me dio ese hijo de p*** Aquí está Sí, pero no es que lo escucho todos los días Pero sí lo escucho No Mira loco, se ha aprovechado Se ha aprovechado Yo nunca me he usado esa m*** Ahí se arma loco Loco, pero ¿y quién es que me apunta? Por Dios Muerto uno De tres balas mata más o menos el VR Dependiendo donde se la des Si él cayó ahí es porque hay algo aquí Tiene que haber un loot de él o algo así Porque si no, no tiene sentido Que él caiga aquí Tres balas, literalmente chat Para que vean Yo no miento, tres balas mata De lejos Porque le disparé cuatro Pero le fallé uno Te lo quemas, bro Te vi Tres balas ya El otro está aquí adelante No, hijo de ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tipo que tiene? ¿Pero qué es eso? Una copeta que le da ¿Qué es eso? ¿Tú me estabas buscando, bro? ¿Qué? ¿Ya me encontraste entonces? Tengo otro más aquí No puede ser Carajo Déjame irme irme aquí, loco Y si tú bichis me lo mueves No le voy a decir que no Vaso morado y fumando veneno Vino con tres amigas y todas son modelos Está más caliente que escape de motocross Si tú bichis me lo mueves No le voy a decir que no Vaso morado y fumando veneno